La escritora venezolana Carola Chávez presentó su libro Qué pena ese señor, un retrato irónico de la clase media venezolana. Mi primer libro se llama Qué pena con ese señor y lo vine a presentar aquí en esta feria de Buenos Aires a ver qué les parece. Es un manual de costumbres y procederes de un sector de la clase media venezolana. Este narra los rituales, unos rituales como muy ridículos pero muy estrictos a los que esta gente se somete para tener un sentido de pertenencia y un sentido de distinción también para diferenciarse del resto de los mortales. Son unos cuentos que yo empecé a escribir en el año 2007 y yo los mandaba en internet, los colgaba y algunos argentinos empezaron a leerlos y me empezaron a decir tú has leído las onceras de Arturo Jauretche y me impresó, bueno no es que me quiera comparar con la grandeza de Arturo Jauretche pero es un manual de soncera hecho por mí sin conocimiento de que ya existía otro entonces les causó mucha risa y de ahí viene la, yo creo que de ahí viene la invitación. De verdad que se agotó rapidito en Caracas. El libro es gratis porque en mi gobierno, en Venezuela, el gobierno bolivariano regala libros. Es una de las cosas maravillosas que hace mi gobierno. Cuando uno los regala los vende muy baratos, tan baratos que tú con lo que gastas en una cajetilla de cigarros compras 10 libros. Entonces la gente deja de fumar y lee más. Para nosotros es un gran honor traer a una querida comunicadora de la República Bolivariana de Venezuela porque esta es una época en que es necesario estrechar hermandades entre los países del UNASUR para construir la patria grande. Hasta que se vea Telesur en los cables resulta una odisea donde ni siquiera nos sirve haber hecho una ley revolucionaria que es el asombro del mundo y que está copiada por muchos países en este momento y estudiada. Tuvimos la oportunidad de conectarnos, de ponernos en red haciendo conocer las noticias, las cosas que venían de Caracas y de toda Venezuela y hacerlas circular por América Latina puesto que el conocimiento de que ahí se estaba produciendo una contrarrevolución contra la voluntad soberana de los venezolanos era un hecho que tenía que ser conocido públicamente frente al cerco que habían establecido los grandes monopolios mediáticos que calificaban de manera desvergonzada a Chávez. Y ahí apareció un nombre y un apellido, Carola Chávez, que escribía prodigiosamente bien. Y aprendimos así a conocer parte de la realidad cotidiana de Venezuela. Es increíble la forma como dibuja la clase media nuestra los trazos que dibuja Carola. Yo a veces también algunas cosas que escribo, el ser de la cruz, la manifestación que lo hace Carola de dibujarnos, de desnudarnos y de presentarnos no tiene pérdida. Una serie de cuentos que eran recuerdos de situaciones que he vivido durante los últimos 20 años y vi lo que estaba pasando con la revolución bolivariana y vi la reacción tan adversa de mis parientes y de mis amigos, empecé a tratar de entender por qué. Porque esta gente se opone a que los niños tengan vacunas, a que no se mueran de diarrea, a que no se morían antes. Y haciendo radio apareció mi alter ego. Es una tilinga, una cifrina venezolana que vive dentro de mí y que en cierta forma es mucho de lo que yo era y es mucho de lo que hay aquí. Gracias. Gracias. Gracias.